Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos señoras y señores aquí en mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Te invito, entra por favor Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amistades. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Y a ustedes, ahí aparece en pantalla mi correo electrónico consultas con Hermes Ramírez arroba gmail.com Y tengo también el número telefónico más uno aquí en los Estados Unidos, 786-961-5286. Necesitas una buena orientación, necesitas un buen consejo, necesitas una buena guía espiritual. Estás pasando por un momento difícil, pongo a tu disposición mi correo electrónico, contacta una cita, mi número telefónico y podemos darte el apoyo y la atención que te mereces. Vamos ahora señoras y señores con los signos correspondientes al elemento tierra. Tenemos a Tauro, Virgo Capricornio, vamos con Tauro. La Reina de Oros, 4 de Bastos, 2 de Espada, el color rojo. Tauro, 41 el color rojo. Aquí te está diciendo que tienes que dedicarte tiempo a ti, tienes que valorarte, darte la posición que te mereces. Hablarás con una persona adulta, tratarás de hacer una alianza con una persona en un proyecto que se vislumbra a corto plazo. Veo también que vas a hacer una remodelación en tu casa. Pueda que te tengas que mudar de manera inmediata o tal vez tengas que hablar con una persona que te dé abrigo, que te dé habitabilidad en una casa, en una residencia o en un lugar donde tú puedas pasar la noche. Harás un viaje, cuidado con papeles, documentos, extravío de documentos. En la parte de la salud, un dolor en el pecho. En la parte económica, estás abusando de la confianza del dinero. Ten mucho cuidado que el dinero se te escape como sale agua, como sal dentro del agua. Cuidado que se te disipe el dinero. En la parte económica laboral, tú quieres poner tus pautas, tú sabes tu trabajo. Tú nos vas a permitir que nadie te venga a decir lo que tú tienes que hacer o lo que tú debes hacer. Sin embargo, aquí hay personas que te quieren imponer cosas y tú no lo vas a aceptar. En la parte del amor, tienes que viajar, vas a dejar a tu pareja sola o solo, tal vez por compromisos profesionales, quizás la parte económica. Pero aquí esto tiene que ver con la estabilidad del hogar, la estabilidad de la casa. Algo se tambalea. En la parte económica, dice aquí, en la parte de los solteros, dice aquí que muchas veces tenemos en la mano la felicidad y dejamos a un lado la felicidad. ¿Por qué? Por el capricho, porque tú eres a tu forma, a tu manera, tú eres a tu día a día. Tú eres el tipo de persona que haces lo que tú consideras conveniente y necesario a tu propia vida. Dice aquí, Tauro 41, el color rojo. Vamos ahora con los nacidos en el signo de Virgo. Para ti, amigo y amiga del signo de Virgo. Vamos contigo, Virgo. Para ti, Virgo, el 13, el color verde. El 13, el color verde. Vemos aquí que hay cierta inestabilidad, cierta preocupación, cierta angustia, cierto malestar. Veo dos de oros, veo la carta del mundo, veo la carta del sol y la reina de espada. Tienes que hacer unos arreglos en tu vida personal. Cambio de look, cambio de imagen. Quieres hacer una introspección. Quieres hacer una modificación en tu vida. Necesitas poner en orden tu vida porque tú te estás dejando llevar por el capricho. El capricho te va a llevar a la perdición. El mundo, vas a conquistar algún proyecto, vas a conquistar algo que lo tenías latente en tu mano. Alguien del pasado vuelve, pero no tiene nada que ver con el amor. Es una amistad, es un amigo o una amiga. En la parte de veo papeles, firma, documento con abogado, hablarás con un abogado. En la parte de la salud, un cierto dolor de estómago. En la parte económica, tu sexto sentido te dice que vas a vencer un problema, que vas a doblegar un problema o te vas a quitar un peso de encima. En la parte laboral, tienes como una cierta molestia. Alguien te hizo molestar, alguien no respetó los criterios, no respetó el acuerdo. Alguien no valoró el acuerdo y simplemente tú prefieres irte por lo sano. Romper con algún tipo de sociedad que tengas con alguien y simplemente seguir tu camino. En la parte del amor, estás viendo la relación desde un punto de vista honesto, transparente. Tú no vas a emitir ningún tipo de comentario o expresión que después tengas que recoger las palabras delante de tu pareja. Tu pareja que te está reclamando, atiéndeme, valórame, dame el amor y el respeto que yo me merezco. Virgo, el 13, el color verde. Te quieres como especializar en algo, quieres comenzar un nuevo proyecto en tu vida personal. Solteros, cuidado con una discusión en la calle, que por el carácter, por la discusión, se te vayan a ir los tiempos y vayas a hacer algo que después tengas que lamentar. Virgo, el 13, el color verde. Virgo, el 13, vamos ahora con los nacidos en el signo de Capricornio. Vamos con Capricornio. Para ti Capricornio, el 2 de copas. Vemos el caballo de oros, el rey de bastos. Vemos Capricornio, 24, el color naranja. Vemos aquí, te trajo una celebración, una reunión en familia, un encuentro con amigos, una experiencia religiosa, una visita a un templo religioso, un encuentro con personas de familia que tenías tiempo que no veías también. Vemos aquí que vas a hacer una remodelación en tu casa, te vas de viaje, vas a cruzar frontera, vas a tener una celebración, firmarás un negocio, un documento importante y alguien te trae una carta que tienes que leer o un mensaje que tienes que leer. En la parte de la salud, un cierto malestar del estómago, el colon, esto tiene que ver con las vías digestivas, el tracto digestivo. En la parte económica, usted tiene que tratar de ser cuidadoso a la hora de poner dinero, a la hora de invertir dinero, a la hora de prestar dinero, a la hora de hablar del dinero. En la parte laboral, celebrarás que te van a dar el puesto porque tú te lo mereces. Eso sí, no vas a hablar nada de tu vida, vas a ser muy receloso, vas a opinar lo necesario y vas a recibir las sugerencias necesarias. En el amor, vemos aquí, cuidado usted tenga una discusión con su pareja por desacuerdos, porque tu pareja quiere una cosa y tú quieres otra cosa. Tu pareja te pide algo y tú le das otra cosa. Sabemos aquí que los solteros se van de fiesta, se van de compartir, se van a celebrar. Basto, asegura tu vejez, guarda para tu vejez, fortalece tu vejez, porque va a pasar el tiempo y después no diga que no se te advirtió. Para ti Capricornio 24, el color naranja. Tus cartas están hablando de que es hora de que tú resguardes, cuidas, cuides y protejas tu vejez. Dice aquí, basto y espada, camposanto, cementerio, mucho cuidado. A ustedes, amigas y amigos del signo de tierra, bendiciones siempre. Quiero recordarles, soy Hermes Ramírez, mi canal de YouTube es Hermes Ramírez H. Invitándoles para que si necesitas una buena orientación, una buena asesoría, ahí tiene mi correo electrónico. Solicita tu cita, el número telefónico que aparece en pantalla. Necesitas despejar algunas dudas, es una buena oportunidad que vas a tener. Soy Hermes Ramírez. En la próxima parte, los signos correspondientes al elemento aire. Tenemos a Géminis, Libra y tenemos al signo de Acuario. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Centro de Latinoamérica.